Hoy escribo para coro De los romances de amor Con sus doradas arenas Donde se quedan las huellas De los romances de amor Hoy escribo para coro Mi poema más bonito A esta tierra que yo adoro Con un amor infinito Tierra que Dios nos ofrenda Llena de gran esplendor Con sus doradas arenas Donde se quedan las huellas De los romances de amor Con sus doradas arenas Donde se quedan las huellas De los romances de amor Es nuestra bella región Tierra de lindos contrastes De encantadores paisajes Donde se inspira el pintor Donde el chuchu de preludio Con más alegres cantares Cuando en las tardes de lluvia El mar extiende en la playa Blancos en cajes de espuma Cuando en las tardes de lluvia El mar extiende en la playa Blancos en cajes de espuma Blancos en cajes de espuma Blancos en cajes de espuma El mar extiende en la playa Blancos en cajes de espuma De las solas que se rizan Una tras una en su andar Como siguiendo la brisa Que se pierde en el llavar donde el chirrito modula su melodioso trinar y los turpiales se arrullan bajo la luz de la luna y los alicios del mar y los turpiales se arrullan bajo la luz de la luna y los alicios del mar Es nuestra bella región, tierra de lindos contrastes, de encantadores paisajes donde se inspira el pintor, donde el chuchu ve preludia con más alegres cantares, cuando en las tardes de lluvia el mar extiende en la playa, blancos encajes de espumas y los turpiales se arrullan bajo la luz de la luna y los alicios del mar Gracias por ver el video Gracias por ver el video